En la naturaleza todo tiene conexiones, los científicos expandemos y exploramos orificios para el beneficio de la sociedad, experimentamos con pistones de la selva lacandana para mirar dentro de los orificios, manejar la bioelectricidad es un gran paso para la humanidad, imagínense lo que seríamos capaces de lograr, creando energía con el ano, ah no, si que chido, pero si la esposa madre no se rompa, vea, ah, con puta madre, pariferia, rompiste el vidrio wey y lo acaba de limpiar hoy, hoy presentamos, diablito en el medidor, a la virga anda bien eléctrico el wey, hubo un accidente, el pinche parque rompió el vidrio a la virga, efectivamente, esta todo eléctrico el wey, tráiganlo porque aquí quiero encender la tele para ver el america tigres, ah no, no mames, por ahí no le piche cable, hospital ruidoso, doctor bromwell, como quedo mi carnal, el chile me vale verga Eddie, pero perdieron mis águilas 3-0, la próxima vez será doctor, que pedo Eddie, andas bien eléctrico, me dajo a tu puta madre, mira, con este wey aquí ya no tenemos que pagar electricidad Eddie, si wey, si quieres te cago el celular, nomás quitan el traje, puta madre perdieron mis águilas, si pero ganaron mis tigres, así que yo invito las chelas, te crees gaseoso imbecil, como perdieron mis águilas, con esa técnica, con ese uniforme, no hay fijo, ahorita nos vamos por unas chelas para que se te bajen, no las puedo ni tomar, penejo, pinches chamacos, leyes de joder una palanca, epala, ahí viene comisión federal de luz a la verga, mira jefe es un robot vea, si señor viene a soltar unos a la verga, van a hacer 11 pesos del gansito y, como que 11 pendejas esa madre cuesta 8, ala verga me que blusico, les voy a robar la luz a todos, penejos, ya la mina me comisión, pendejo, perdón, ya no, perdón, ya no, perdón, ay si, ya casi hablo, no, ay no seas mamón, ay wey, yo quería coger, este, ya me habló mi tía de la casa, que nos portaron la luz, J regreso, que nos interesa, que nos asombraña, Ethereum, la mira fabинуlla, por dentro devamos UPOLVACER EN LA FORMA DE ALNAMI, ukuoforos, para las plantas. hombres en la llave diabros a la verga, si le hago másame guey me doy bien perro deslizándome, orale pal instas, pero se ve bien vergas, pues orale retos a la verga, ay Que diga que te abre esa una verga, pendejo. Sí, güey. A ver, güey. Una foto para el Insta y para el Facebook. Nada más sonríe, güey. ¡Ah, pendejo! ¡Salí movido! ¡Espale mi piernita! Ahora toman una solo, güey. Acá en una pose bien verga. Así, güey. ¡Gracias!